Fuego y sangre de tu ser pueden apagar Luces viejas del ayer ya no brillan más Esta oscura realidad duele mucho más En tu ausencia sin final debo continuar Luces viejas del ayer arrastran tu dolor Pelarañas de papel en tu corazón Lágrimas ni mantel después de tu traición Fuego y sangre de tu ser pueden olvidar Olvidar Imperfecto, inofensivo corazón en llamas Ya no quiero negociar sin tu verdad Ni tus rezos sin eternidad me hacen falta Solo la verdad Solo tu verdad Somos dos almas de pie Sin tiempo de cambiar Engaños mutuos sin piedad Llegando sin verdad Inocencia sin final Disparan la crueldad Fuego y sangre de tu ser pueden olvidar 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 Imperfecto, inofensivo corazón en llamas Ya no quiero negociar sin tu verdad Ni tus rezos sin eternidad Ni tus rezos sin eternidad me hacen falta Solo la verdad Solo tu verdad Solo tu verdad No quiero negociar sin eternidad me hacen falta No quiero negociar sin eternidad... Imperfecto y inofensivo corazón en llamas Ya no quiero negociar sin tu verdad Ni tu rezo sin eternidad me hace falta Solo la verdad La verdad Imperfecto y inofensivo corazón en llamas Ya no quiero negociar sin tu verdad Imperfecto y inofensivo corazón en llamas Ya no quiero negociar sin tu verdad No 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 Gracias.